Trato de saludarles, estimados amigos. Muchas veces cuando hacemos una evaluación de la problemática agropecuaria, identificamos que uno de los graves problemas son las largas cadenas de intermediación. Productores independientes que muchas veces dependen para sacar su producción de un intermediario que les compra en el campo, la transporta a un centro de acopio o a un mercado local y de este mercado local luego pasa, se consolida más carga y pasa a un mercado mayorista y luego sale a consumidor final. Se identifican en ciertas cadenas cuatro, cinco, ocho, diez puntos de intermediación que si bien representan un problema porque cada uno de estos actores quiere tener su utilidad, el problema es la sumatoria de todas estas utilidades entre lo que sale del campo y lo que llega al consumidor. ¿Cuál es el mayor inconveniente? Que muchas veces el productor individual que requiere sacar su leche, su papa, su frejol, su lechuga, trabaja individualmente como bien lo digo. Entonces arrendar una camioneta o salir solo en una camioneta hasta el mercado y tratar de ingresar pequeñas producciones que se fundamentan mucho en una realidad económica y de tenencia de tierra en el Ecuador de microfundios implica que se dispersa esto y en pequeñas cantidades son fáciles de ser cooptados por las estructuras que han derivado muchas veces en mafias en los mercados y de los centros de acopio e intermediación. Sin embargo, hay un ejemplo muy interesante que se dio en la pandemia en el sector de la costa, en que productores individuales que tenían a este intermediario que les compraba para poder así sacar su producción, se vieron abocados a un problema. No había mecanismos logísticos para llegar a los mercados. Entonces se juntaron y lo que requirieron fue voluntad. Muchas veces me preguntan cuál es la solución. Aplicar la voluntad de las partes. Y se articularon entre todos para tener el camión que recogía de todos, donde todos participaban en el tema del transporte y podían acceder ya no con pequeñas cantidades a los mercados, sino con cantidades representativas que luego del que primero derivaron en mercados y luego se consolidaron en completar canastas de producción hacia consumidores finales. Entonces no dependió del gobierno, no dependió de una llamada asociación, porque cooperativas en el Ecuador agroproductivas poco existen, sino de la decisión de productores individuales de trabajar de manera conjunta y articulada para que ellos mismos empoderados de su producto, empoderados de su futuro, puedan llegar hasta los consumidores finales. El momento que llegan a consumidor final, pueden llegar con una utilidad razonable que les permite cubrir todos los costos, tanto de producción, cosecha y logística, y tener un excedente para reinversión, que no sería un excedente, sería una utilidad real. Pero ahí eliminamos naturalmente toda la cadena de intermediación. La cadena de intermediación, lamentablemente hay que ser directos y francos, no se va a eliminar porque venga un gobierno bueno o malo y lo plantee como la gran solución, sea este gobierno central, provincial, cantonal o parroquial. Se va a eliminar cuando los productores comencemos a cambiar la forma de ver las cosas, de ver cómo va la producción a filo de finca, grande, mediano, pequeña, y comencemos a articularnos. Si es que es producción agrícola, un transporte, un acopio para llegar a mercados finales y mejor aún a consumidor final, o cuando se requiere de agroindustria, inclusive plantearnos articulación hasta centros de acopio para ofrecerle a la industria un volumen adecuado que le sea atractivo para poder tener mecanismos de negociación. Individualmente no vamos a ninguna parte. Articulémonos y juntémonos, pero esto va a depender, sí, de la decisión individual y la articulación de productores de zonas geográficas aledañas y vinculadas, en el cual inicialmente van a ver cómo sacar su producción y posteriormente podríamos pasar no solamente a sacar la producción, sino también a articular información y compartirla entre el grupo para ver cómo estamos en costos de producción. Tener una producción adecuada y articulada. Si vamos a producir papas, todos vamos a producir de la misma manera. Si vamos a formar canastas agrícolas, canastas de productos agrícolas, vamos a ver, ok, yo me dedico a la zanahoria, tú te dedicas al rábano, tú te dedicas a la lechuga, tú a la papa, viendo ciclos de producción e inclusive pudiendo de una manera coordinada entre todos ir rotando cultivos para un mejor potenciamiento de la productividad de los suelos. Hay mecanismos de hacerlo, sí. ¿Qué se requiere? La primera parte, voluntad de las partes. La solución a los problemas agropecuarios en gran medida está en los productores. Cuando ya hablamos, para no dejarlo a un lado, de productos de mayores volúmenes, pues productores de arroz, que en vez de depender de una, de una piladora, puedan articularse entre todos y presentar un mecanismo de fomento crediticio, no para solamente siembra, sino un mecanismo crediticio para ponerse una piladora o un punto de acopio importante y poder comercializar en base a economías de escala con la industria y ganar mecanismos de mercado. No mantengamos la economía y la posición del divide y vencerás y trabajar individualmente. Trabajemos de manera conjunta, busquemos soluciones conjuntas, porque ahí sí es donde obtendremos la fortaleza y la fuerza para sostener y crecer. Ese es el mecanismo y ese es el futuro. Muchas gracias, estimados amigos.